¿Qué tal Battlefrontianos y queridos fans de Star Wars? Ya falta muy poquito para que tengamos todos este The Skywalker Saga, el nuevo juego de LEGO Star Wars. Y hoy, como estos últimos días, os traigo un nuevo vídeo. ¿Nuevo material? ¿Más gameplay? No sé hasta qué nivel en exclusiva en esta ocasión, porque no es ya material que haya grabado por mi cuenta al haber estado probando el juego, pero es un B-Roll, es material gameplay que me han dado los de Warner Bros. para que yo pueda, a lo mejor, comentar cosillas por encima o ver un poco más de este juego. Y en concreto, lo que vamos a poder ver va a ser material de las precuelas y también de las secuelas. Bueno, todo lo que me habían permitido jugar y grabar era de la Guerra Civil Galáctica, de la trilogía original. Así que, ponedos cómodos, gozadlo, son como 10-20 minutitos de más metraje que vamos a ver y vamos a comentar, empezando con Wagon Jinn. Ya sabéis que vamos a tener todos los episodios de Star Wars. Eso sí, al estilo graciosillo de Lego, con reinterpretaciones de la historia. Vais a ver gameplay de las Guerras Clone en este vídeo de hoy, y cuanto menos debería de recordaros que vais a poder rejugar todos los episodios con el personaje que queráis. De hecho, creo que lo que estamos viendo ahora mismo es directamente en lo que estábamos jugando en su momento, Guerra Civil Galáctica, episodio 4, con, eso sí, Wagon Jinn. Va a estar muy guapo que podamos incluso empezar por cualquiera de las trilogías para así hacer nuestra historia, nuestro gusto. Si nos gustan las precuelas o la trilogía original o las secuelas, elegir lo que nos mole. Esto va a ser brutal. Ya os dejaré el link abajo en la descripción para pillaros este juegazo al mejor precio allá en Eneba. Por lo menos, si sois de España, de Europa, no vais a encontrar lugar donde pillaroslo al mejor precio. Aquí estamos viendo un poco el sistema de utilizar otro personaje para llegar a otro lugar. O sea, también como Jedi tú puedes coger un personaje y enviarlo a otro sitio. Hay muchos poderes, muchas cosas interesantes. Veíamos en un gameplay anterior cómo Obi-Wan podía al final infundir temor con esos poderes de la fuerza, o incluso pillar ese control mental de Stormtroopers, está muy guapo. Vamos a notar una buena variedad, no solo ya en sencillamente personajes, sino en cómo vamos a estar jugando con ellos. Tanto con combate cuerpo a cuerpo, como con opciones de disparo y luego ya alguna habilidad que tengan las diferentes miniaturas. Veíamos que los Stormtroopers, por ejemplo, lanzaban granada y cuando Han Solo y Luke Skywalker van a la estrella de la muerte, también están lanzando granada. En fin, tropecientos también planetas, podemos ver nuestro avance. Vamos allá a la venganza de los Sith. ¡Guapísimo! Esto es lo que más tenía ganas de mostraros. Voy a empezar por el episodio 1 de Star Wars, cuando finalmente tenga un acceso anticipado adicional, o sencillamente cuando lleguemos a ese día 5 de abril. ¡Qué genial! Esto es quizás, no sé vosotros, dejádmelo en un comentario, lo que más estamos esperando, lo que más nos molaría. Las guerras clon, tío, las precuelas yo creo que es que son sencillamente el alma de Star Wars, pero multiplicado, o sea, buscando ese máximo potencial con muchos Jedi, muchos disparos, muchas naves, a nivel de realmente ese space opera o esos combates de ciencia ficción, tío, es lo mejor que te puedes llevar a la cabeza. Al final, las guerras posteriores a las guerras clon, pues parecen como mucho más poquita cosa, más humildes, menos llamativas, menos intensas. Tienes grandes historias como son la trilogía original, yo la puedo adorar, hay momentos que son auténticos clásicos, pero el mayor conflicto y por ende lo que más fácil me parece de explotar o más aprovechable me parece, son las guerras clon. Ahí tenemos a Anakin Skywalker dándole caña a estos droides. ¡Guau, tío! Es que me encanta porque además yo tengo mucho Lego de Star Wars, tengo Lego de la Guerra Civil Galáctica y tengo Lego de las guerras clon. Pero quizás lo que de alguna forma más me mola, quitando a los AT-ATs, es tener mucho droide, muchos clones, no sé, pues al final me siento muy identificado porque esto mismo que estamos viendo ahora mismo, estas mismas miniaturas que estamos viendo, las tengo. A ver, ¿este Anakin Skywalker en concreto? No, pero bueno, ve unos, tengo para aburrir, tengo un buen rato de ellos, ¿eh? Y está guapísimo el episodio 3. Entonces, fijaos que yo creo que en cierta medida el episodio 3 está sobrevalorado o no ya sobrevalorado, de alguna forma un poco mal entendido. Creo que la acción es muy rápida en la peli. Creo que también hay demasiada acción. O sea, fijaos que me encantan las guerras clon porque tienen mucha acción, pero en un videojuego, o sea, es genial. O sea, el episodio 3 es clave para que un videojuego brille, ya sea un Battlefront, el videojuego que había en su momento de la venganza de los Sith o uno de estos juegos de Lego Star Wars. Porque si bien en la película te quedas con ganas de más, viendo un poco de Kashyyyk, viendo un poco de Coruscant y demás, o sea, y luego al final tanta acción hace que momentos, por ejemplo, con Padme estén un poco fuera de lugar, se vuelve muy, muy disfrutable. Te da, al menos pensando en esos momentos, muchas opciones, muchos escenarios que luego en ese universo expandido, en los videojuegos, como comento, es de lo mejorcito. Bueno, la batalla de Geonosis, la quiero ver, el episodio 1, que me parece redondísimo, porque podrías meter un minijuego de carrera, sabemos que vamos a tener un minijuego de estrategia también, de la batalla de Naboo, y aquí estáis viendo un poco el combate contra un droideca. También tengo droidecas, tengo dos droidecas de Lego, sí, en la vida real. Bellísimo. Además, los interiores del crucero Providencia, tío, me encantan. Ya hemos jugado mucho en Aves Providencia, en el Battlefront 2 de Pandemic, en el Battlefront 2 de Electronic Arts, que están guapísimos esos interiores, pero verlos en Lego también es como una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Vamos a ver lo que es el combate contra Ducu a continuación, ojito, ¿eh? Y bueno, pues me imagino que más o menos la campaña serán como algo más de 10 horas, viendo más o menos lo que estaba ya tardando en completar el episodio 1 de Star Wars. O sea, a lo mejor se puede ir a las 14 horas o algo así. O sea, está muy bien, está muy bien. O sea, viendo juegos que a lo mejor se puedan centrar en el tema de campaña y demás, los hay con campañas menos largas. Es que tardas más de una hora por episodio. Son 9 episodios, ya te dan las 10, fácilmente. Luego, entre que lo quieras rejugar o te quieras hacer misiones secundarias, tontear un poco, se te va a las 2 horas. Es que pueden acabar siendo 18 horas fácil. Yo me imaginaba... Me imaginaría eso. De 9 a 18 horas de entretenimiento, como poco. Sin tampoco buscar el rejugar con cada diferente personaje o miniatura. O sea, pues me parece un juego... Primero, con muchos detalles, muy vivo, encantador a nivel gráfico. O sea, es como realmente vivir Lego Star Wars. Porque fijaos esos gráficos, modelos, pues no puedes esperar nada que sea otra cosa. Son los juguetes en sí mismos. Pero la iluminación, la iluminación y las texturas, de verdad, impresionante cómo han pillado ese feeling de Lego. Me parece insuperable. Realmente insuperable. Porque tú ves un juego antiguo de estos de Lego Star Wars y dices, bueno, esto se puede hacer un poco mejor. Pero ves este y realmente me paro a preguntar si en el futuro puedo esperar que hagan un juego que de alguna forma me parezca que luce mejor, ¿no? Difícil lo veo, difícil lo veo. Incluso... Creo que cooperativo tiene el juego, o sea... Aquí con superdroides de combate. Guapísimos, tío. De esto también tengo un par de miniaturas. Qué brutal. Decidme si nos gusta qué episodio os molaría más jugar en este Star Wars de Skywalker Saga. Por supuesto, evidentemente vais a tener toda la serie completa con los diferentes episodios en el canal. Puedes suscribirte, ya sabes, darle a la campanita, configúrala como para notificar todos los vídeos. Y sabed que me tenéis con más en redes sociales. Me tenéis como Mayor Z en Twitter, Facebook e Instagram y ahora también en TikTok. Y os puedo comentar que cuando me llegue lo que me tiene que llegar en formato físico de Star Wars de Skywalker Saga, por supuesto, os lo compartiré. Como poco, desde redes sociales, también me gustaría hacerlo en vídeo. Si me veo con el suficiente tiempo, me encantaría de verdad jugarme Lego Star Wars de Complete Saga. Pero claro, calculando que nos queda solo una semana para que salga este juego, con lo que puedo tardar en completar ese juego, a lo mejor me daría para otra semana de trabajo solo centrado en eso. Entonces, no sé muy bien cómo lo voy a hacer. A las muy malas también puedo jugar ese juego anterior después de jugarme de Skywalker Saga, aunque solo sea por comparar. Lo bueno de llevar Battlefront SP es que en cualquier momento puede entrarme ahí las ganas de querer jugar un juego clásico de Star Wars. Y lo vais, me imagino, a agradeceros va a gustar, porque también tenía pensado jugarme el Poder de la Fuerza 1 y 2. Tenía en marcha la campaña del Jedi Knight, Jedi Outcast, ¿no? En fin, hay muchos juegazos de Star Wars y tiene pinta de que este que estamos viendo será otro en la lista. Y ahí tenemos a Anakin y a Obi-Wan acabando con esta misión contra el Conde Dooku. Salen más super droides de combate y me dan ganas de tener un diorama tan bonito como este. Claro, luego al final te puede costar hacer un videojuego, ¿no? Pero siempre es más fácil tener así o construir así una vez tienes las piezas en formato virtual un escenario que no tenerlo en la vida real. También de alguna forma como que se disfruta más, ¿no? Porque puedes meterte más en ese mundillo de lo que en definitiva son construcciones como pseudo casitas de muñecas. Pero al final, lo dicho, con todas estas buenas sensaciones de nostalgia, de toque cercano a esa infancia, por lo menos por parte de los que hemos tenido Lego en inicios, ¿no? Bueno, no me puedo imaginar, no me puedo imaginar el caso de unos fans de Star Wars que no hayan sido fans de Lego Star Wars. Lo sabrá, lo sabrá, como de todo, ¿no? Pero no es mi caso y soy incapaz de ponerme de parte de su punto de vista, ¿no? Tenemos a Grievous escapando. En este sentido, después de hacer el trabajo contra Dooku, se acelera la narrativa y este hombre se escapa. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué majo, qué majo! Y ahora cayendo sobre Coruscant. Buena foto, sí señor. Pedazo de nave también. Tú imagínate, tener la providencia, la mano invisible, en Lego. Pero a esa escala, a escala que tengas el puente de mando y todas las mierdas. Bueno, esto es muy curioso. Que cae la nave, pero solo cae el puente este de mando. Y aquí... Palpatina haciéndose el señor oscuro. O sea, para mi gusto, yo creo que ha pasado demasiado rápido esta fase. No sé si nos estaremos olvidando de algo, pero yo he hecho de menos más acción en Coruscant. A lo mejor es que para batalla de Coruscant ya nos lo ponen al principio y eso no lo hemos visto. Hemos visto cuando ya llegan las naves, llegan esos cazas estelares Jedi, los Actis, a lo que es ese hangar, ¿no? Y ahora fijaos, porque estábamos viendo las secuelas. Cambiamos a material de las secuelas. En el B-roll que me dieron los de Warner Bros. Había material de las tres trilogías. Y me he ahorrado prácticamente el de la trilogía clásica porque lo que nos mostraban en ese material ya lo habíamos visto. Os estoy mostrando esto, que son, al final, Episodio 1, Guerras Clon y secuelas porque es lo que no hemos visto en principio. Y bueno, teniendo en cuenta que las secuelas nos las podemos tomar como películas de humor, básicamente como una coña de Star Wars, pues me imagino que ahora, en el formato de Lego, tiene más sentido que nunca. Porque a lo mejor voy a disfrutar más de las secuelas en Lego que en la vida real, en Live Action, ¿no? Ahí tenemos, estamos viendo una fase como de combate, un nivel de combate espacial. Primera vez que lo veo, ¿eh? Son primeras impresiones. También te digo que como tal, no vais a ver un interés genuino por mi parte, normalmente, sobre el tema de las secuelas. Pero también quería dejarme, al menos la mayor parte del gameplay de las Guerras Clon y de las secuelas, sin ver para opinar con vosotros, ¿no? Un poco irlo comentando sobre la marcha. O sea, quieras que no, estas fases de espacio y tal, tengo ganas de verlas, ¿no? Por lo menos en las primeras dos trilogías. Entre pitos y flautas, entre el episodio 1, el 2. Bueno, el 2, sí, el 2 también, porque tienes el esclavo 1, el Slave 1, ¿vale? No hay como tal una batalla espacial, pero hay un combate espacial. Luego tienes el episodio 3. En la 4 y en la 6 también tiene que haber combates espaciales. O sea, tiene que haber varias batallas. La nuclear. Fijaos que esta parte del episodio 8 de Star Wars, sí que me gustó más, porque era una batalla, era acción. Es lo que, en principio, nos tiene que molar de Star Wars. Buenos combates y tal, que es un poco lo que llama la atención, es la esencia de la saga. O sea, el problema que tienen las secuelas es que son mayoritariamente un enorme coñazo. Pero este inicio, quitando lo que comenta Poe por el intercomunicador, que era bastante vergonzoso y puro cringe. Este combate con los bombarderos intentando llevarse por delante un acorazado. Esta parte sí que está conceptualmente bastante interesante. Y encima, estamos viendo una especie como de pseudo primera persona, ¿no? De Leo, o sea, muy curioso este punto de vista. O sea, no es primera persona, parece ser, porque estamos viendo por encima del casco. Pero estamos viendo una tercera persona como muy cercana, interior de la nave. Muy interesante, tío. Me parece muy curioso que para hacer todas estas escenas, han tenido no solo que emular o construir los sets de Lego que originalmente se han llegado a vender, de naves y tal. Sino que han tenido que construir, pues al final todas estas naves súper grandes, acorazados, destructores, tal, todo, en versiones para lo que es este juego. Y quedan bien, quedan bien, porque desde lejos parecen gráficos realistas. Parece una nave que no tiene, digamos, las piezas aumentadas de tamaño o tal. O sea, si te acercas luego con lupa, ves las piezas de Lego. Pero si te alejas, ves una nave perfectamente reconocible y detallada de Star Wars. Entonces, ahí creo que se la han sacado, la verdad. Os voy a decir, aunque trago mejor las secuelas en Lego, yo no tengo Legos de Star Wars de las secuelas. Salvo unos que me regalaron. No me compro de las secuelas. O sea, yo me gasto la pasta en los AT-ATs. Me gasto la pasta en mucho de las guerras clon. Las guerras clon, chicos, es que son súper coleccionables, tío. Es un conflicto muy grande, con dos facciones muy marcadas. El problema de la rebelión y sobre todo de la resistencia es que no tienen mucho contenido, tío. O sea, si las secuelas pueden molar algo, al final es sobre todo por la primera orden. Bueno, espérate, porque se le caen las cosas. Y un piano. Una cosa que no acepto, que no comparto de cuando había gente criticando las secuelas, ¿no? Era esto, ¿no? Había gente que dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que pudieran caer las cosas? O sea, no se escapa el aire o demás o tal. No, a ver, en Star Wars no funciona así. En el episodio 4 de Star Wars, también, si te das cuenta, los hangares de la Estrella de la Muerte no parecen tener un campo de energía, ¿no? O sea, parecen abiertos. Y no están abiertos. Lo que pasa es que el escudo de energía no le ves, ¿vale? Entonces tú tienes que pensar que en ese momento el bombardero tiene una especie de apertura con un mini escudo de energía como para que no se caigan las cosas de porque sí o no se escape el aire, ¿vale? Pero entonces, evidentemente, las minas tienen que caer. Y, de hecho, se comentaba todo esto acerca de que, bueno, ¿y por qué realmente caen si no hay gravedad en el espacio? Pues eso tampoco me parece un problema porque si lo piensas... O sea, yo no esperé ninguna respuesta oficial. Me imaginaba que sería que las bombas estaban perfectamente imantadas. No es algo tan raro. Más que nada, el problema era el cringe de Pau Dameron, de los comentarios de Pau Dameron. Y luego el hecho de que los disparos de la primera orden fueran curvos en el espacio, ¿no? Y aquí estamos de vuelta en Coruscant. Estamos con ese episodio 3 de Star Wars, tanto de fondo por el propio planeta como por lo que parecían ser también los personajes. Aquí nos están un poco mostrando la variedad de desbloqueos y demás. Pues cuando tengamos el juego todos a pillar moneditas como cabrones aquí. Ojito, porque tenemos el Rancor. Y el Rancor es un pasote, ¿eh? De hecho, os estaba comentando que me estaba reservando la visualización de todo este material, de este gameplay para hablarlo con vosotros y comentarlo así de primeras. Pero me estoy acordando con este material en concreto del Rancor, que todo esto ya lo vi porque formó parte, este es el material que formó parte de la presentación privada que nos hicieron a prensa y a mí de este juego, los de Warner Bros. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor no me acordaba o no había prestado tal vez tanta atención en su momento a diferentes tomas. Por lo menos no estaba con la intención de andar analizando y comentando cosas como ahora, sino tranquilamente estábamos ahí. De hecho, nos estaban comentando por encima, no sé si con voz en off o en tiempo real, no me acuerdo ahora mismo, toda esta cuestión. Entonces, no llegué a ver este material, digamos, con tranquilidad. Eso, desde luego, hasta ahora, ¿no? Y aquí estáis viendo un poco el factor de mundo abierto, de sandbox que tiene el juego, pudiéndonos mover de un lugar a otro, pues con la nave que queramos, el personaje que queramos y al final, pues, aterrizando en el planeta que queramos. A Jan Kloss, nos vamos al campamento de la resistencia del episodio 9 de Star Wars. ¿Y con qué personaje? Pues no sé si era, de hecho, Anakinosi. Efectivamente. Ahí estamos. No sé si también se ha venido con Luke Skywalker, ¿puede ser? En el caso vamos a ver estas escenas. Con al final toda la posible interacción que tienes en el mapa, ¿no? Misiones principales, misiones secundarias, recogida de las monedillas. Y posibles descubrimientos o secretos. Ahí, pues, parece ser que tenemos como una especie de puzzle para utilizar la fuerza. Lo que pasa que no es Rey quien se encarga, sino Anakin. Hombre, a ver, debo de decir que entre la epicidad de la batalla de Geonosis y el convertirte en un fontanero espacial, a ver, es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? La diferencia entre las guerras clon y la secuela, ¿no? Viva los fontaneros espaciales, están infravalorados. Esta es la acción que realmente estamos buscando en un juego, ¿no? Veamos, Filtration, Frustration. Misión completada. Pues nada, es que debe haber mucho tiempo en el juego. Al final, si haces cualquier cosa que se pueda hacer en el juego, si haces todo lo que se pueda hacer en el juego, te pillas todos los desbloqueos, haces todas las misiones secundarias, pillas todas las monedas, lo construyes todo. Se te pueden disparar, al final, las horas. Y al final, si para conseguir ciertos desbloqueos más caros, porque el Rancor o el Slave I, estamos viendo el precio, ¿no? Pues parecen caros. Tienes que hacer estas misiones, pues imagínate, las vas a hacer. Es que las vas a hacer. Ojito, ¿eh? El Slave I. Fíjate que modelos de Slave I hay un montón a través de la historia del ego. Yo, de hecho, tengo uno de los menos llamativos, uno de los antiguos. No sé si es el más antiguo de todos. Los nuevos están muy bien hechos. Hay alguno así reciente que tiene muy, muy buena pinta. Aquí vamos a ver un poco de momento espacial. Reventando asteroides, si no me equivoco. El Slave I es que es brutal. Yo me acuerdo haberlo pilotado en el Battlefront II de Electronic Arts. Es un gustazo. La puta es que las naves de héroe en el Battlefront II de EA son muy grandes. Se les dispara muy fácil. Al final no consiguen curarse. Es complicado. Pero mira, el disparar, la bomba esta sísmica o sónica de Boa Fett. El... ¡Poom! Ah, eso es. De hecho, no sé si lo podrá utilizar. Molaría muchísimo, tío. Tirar ahí ese... Ese artilugio, esa bomba, tío. Es música para mis oídos. Vale, pues ahí no sé si hay como un enemigo. Cowardly... Cowardly Courier. O sea, mensajero cobarde. O sea, es un Rodiano. No sé si ahora... A ver. O sea, tenemos que... Proteger a este caza, supongo. O llegar a cierto sitio. Era una misión relacionada con... Con Hoth. Vaya, vaya, vaya. Bueno... Jugar en Endor cuando nos toque con los Ewoks. Eso va a ser un... Momento crítico, eh. Pero Hoth me cae muy bien. Alerta. ¡Uh! Mira, ahí está. Pues ha pillado una misión en un planeta del episodio 9. Y al volar a Hoth, que es un planeta del episodio 5, pues cambia, ¿no? De trilogía. O sea, no te lo puedes tomar como nada a canon. Esto es Lego. Al final es todo coña. Es todo... Su propio rollo, ¿no? Y sí, sí, sí. O sea, al final nos pasa la carga. La tenemos que enviar en Hoth. La tenemos que traer a Hoth. Y vamos luchando con ello. Madre mía. En serio, los misiles y los disparos, bien, tío. Pero... Molaría muchísimo ver la bomba, tío. Sónica. Pero no... No la veo dentro de las habilidades. Para mí habría sido un puntazo, ¿verdad? Tienes torpedos de protones. Lo que pasa es que, claro. Estoy pensando. Si pudieras tener una bomba sónica, sería otra habilidad más. Y tal vez serían demasiados botones para la nave, ¿no? A lo mejor no está pensado como para que tengas tantas, tantas habilidades. ¿Cómo nos gustó en el mandaloriano, tío, ver al Sleeve 1 en acción, eh? Decidme si no. Y es que puedes irte con naves incluso bastante grandes, ¿eh? Puedes venirte con una corbeta coreliana. Es una nave que vas a poder utilizar en el juego. Y ahora cambiando a un X-Wing. Es que también la variedad de naves... Ojito, ¿eh? Bueno, esto ya es una coñísima. Esto nos lo comentaron en la presentación esta privada. Que va a haber como una serie de... Bueno... Mods, llamémoslo. O cheat codes, o... Bueno... Para cambiar la esencia del juego a nivel general. Y aquí estás viendo cómo... Te cambian todo un planeta por un planeta de fiesta. Y es que, escuchad la música. Porque es música de Star Wars. Pero rollo fiestera. ¡Qué locura, tío! Y luego se ponían a bailar todas las figuras. Bueno, chicos. Si esto no es para dejar... ¡Qué bueno! ¡Qué musicote, en verdad, eh! Si esto no es para dejar like y comentario y suscripción... Yo no sé. Es como, what the fuck. Yo me imagino al músico que ha tenido que trabajar en esto. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto con más.